Rosita Fresita, aventuras en el tutti frutti. Rosita Fresita, aventuras en el futuro. ¿Por qué las chicas tardan tanto? Nunca escuché de alguien que llegara tarde a sus propias vacaciones. ¡Pati y Persimmon y el caso del ladrón de playa, primera parte! ¡Grandioso! ¡Pati y Persimmon y el caso del ladrón de playa! ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Ah! ¡Tercera parte! ¡Tercera parte! ¡No puedo llevarme solo las dos primeras partes a las vacaciones! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Tercera parte! ¡Ah! 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 Gracias, Morita. Déjame adivinar. ¿No pudiste guardar tus aletas en tu bolso? ¡Adivinaste! Pense en llevarme algo para leer en las vacaciones. ¿Estás bien, Frambuesita? Sí, pero no puedo cerrar esta cosa. Por aquí. ¿Hola? ¿Alguien dijo algo? Soy yo, Ciruelita. Creo que una de mis aletas se atoró. ¿También estás usando aletas? Mi traje de sirena. Solo quería hacer baleta acuático. ¿No tenías espacio en la maleta? ¿Cómo lo sabes? Lo imaginé. ¿Qué es? Es Frambuesita. Oh, buenos días, Frambuesita. Buenos días, Ciruelita. ¿Es que todo va a salir mal esta mañana? Me temo que no es buen augurio para empezar nuestras vacaciones. ¡Ahí están, chicas! Las esperábamos en el hotel. ¡Déjenos ayudarlas con sus maletas! ¡Oh, vaya! ¿Dónde está Dulce? Oh, ya viene. Dijo algo sobre un problema con su protector solar. ¿Ven a qué me refiero? ¿Y si el resto de nuestras vacaciones es como hoy? Oh, no, no, no. Estoy segura de que nuestras vacaciones estarán libres de problemas. Es decir, después de la mañana que tuve, ¿qué más podría salir mal? ¡Ah! ¡Hola, gente con suerte! ¿Maybys Macedonia? ¡No son unas chicas afortunadas! ¡Aquí estoy, pobres estrellitas! ¿Me extrañaste? Agradece el destino que las alcancé antes de que partieran. ¿Eso es tener suerte o estaba escrito en las estrellas? Cerecita, tengo una gran sorpresa para ti. Estoy haciendo un nuevo programa Estilo de Vida de las Pequeñas Grandes Estrellas. Y adivina quién estará en mi primer episodio. ¡Tú! ¿Quién? ¡Tú! ¿Cómo pasa la ultra superestrella del pop Cerecita sus vacaciones en el Hotel Bahía Brisa Brillante? Esta será una fabulosa publicidad para ti, muñeca. Le dará un gran impulso a tu carrera. Ah... ¡Bertrán! ¡Rodando! ¡Entendido, Maybys! Y... ¡Rodando! Disculpe, pero yo... ¡Hola, gente afortunada! Soy yo, Maybys Macedonia. Y esto es Estilo de Vida de las Pequeñas Grandes Estrellas. Todos sabemos que no hay una pequeña gran estrella más grande que Cerecita. ¿Quién es mi invitada exclusiva en el programa de hoy? Sé que todos se han preguntado, ¿Dónde vacaciona Cerecita? ¿Cómo vacaciona Cerecita? Pues este es su día de suerte porque... Maybys conoce la respuesta. Cerecita está a punto de tomar sus vacaciones en el super exclusivo apartado y ultra lujoso Hotel Bahía Brisa Brillante. Pero no es así. ¿No qué? No pasaré mis vacaciones en el Bahía Brisa Brillante. ¡Corten! 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 ¡Galaxias galopantes! Por favor, dile a Maybys, ¿por qué? El Bahía Brisa Brillante cerró temprano, por mal tiempo. ¡Troposfera traviesa! ¿Mal tiempo? ¡Mala forma de empezar un nuevo programa! ¿Cómo voy a decirle a mi público que Cerecita vacaciona en ninguna parte? ¡No vacaciona! ¡Oh! ¡Ella irá de vacaciones! ¡En nuestro propio hotel hecho en casa! ¡Está junto... ¡Junto al... ¡No recuerdo dónde está! ¿Saben? ¡Aún no descubro qué le pasa a esta cosa! ¡Oh! ¡Creo que lo reparé! ¿Hotel hecho en casa? ¡Suena bastante sombrío! ¿Sombrío? Significa no alegre. ¡Ah! ¡Nuestro hotel es muy alegre! ¡Es el mejor hotel de todos! ¡Vamos! ¡Se lo mostraremos! ¿Ciruelita? Quizá es mejor... ¡Y aquí está nuestro glorioso Hotel Playero! ¡Bertrán! ¡Con una buena edición y un tema musical que distraiga, tal vez podamos lograr esto! ¡Nosotros no huimos de los retos de producción! ¡Nos enfrentamos a ellos! ¡Ah! ¡Bertrán! ¡Deja de hablar con esa sirena y empieza a grabar! ¡Y... ¡Rodando! ¡Hola, gente afortunada! ¡Soy yo, Mavis Macedonia! ¡Llevándoles el estilo de vida de las pequeñas grandes estrellas! ¡Sé que han esperado todo el verano para descubrir dónde vacaciona la mega estrella del pop Cerecita! ¡Y ahora, gracias a mí, van a saberlo! ¡Estoy parada en la playa en el exclusivo apartado ultralujoso Hotel Bahía Brisa Brillante! ¡Ah, Mavis! ¡Aquí está nuestra superestrella! ¡Disculpa, Mavis! ¿Llamaste a este exclusivo apartado Hotel Bahía Brisa Brillante? Porque este es el alegre hotel Tutti Frutti hecho en casa. ¡Corten! Estábamos en mitad de una toma, querida. Bueno, es que... Este no es el Hotel Bahía Brisa Brillante, es el Hotel Tutti Frutti. Puchifrutti, Muchifrutti o Bahía Frutti Britti, no hay ninguna diferencia. ¿No lo ven, mis encantadoras luminosas? Debemos hacerlo mejor con lo que tenemos. Mis televidentes exigen glamour y glamour tendrán. Y chispas y montones de ambas cosas. Hagamos una bella toma mía bajo las palmeras. No lo sé, Cerecita. Bien, el Bahía Brisa Brillante está cerrado por mal tiempo, pero el Tutti Frutti está cerrado por... ...Mavis. Siempre tendremos el próximo verano para vacacionar. Esperen un minuto, chicas. No abandonemos nuestras vacaciones. Esto es mi culpa. Ella vino a buscarme. Lo arreglaré. Solo continúen con nuestras vacaciones y yo... ...yo pensaré en algo. ¡Oh, Cerecita! ¿Dónde está mi pequeña superestrella? Rápido, aquí abajo. Cerecita, ¿qué estás haciendo aquí abajo? ¿Alguien ha visto a Cerecita? Oh, no tengo idea. ¿Han visto a Cerecita? No lo sé. ¡Cerecita! ¡Cerecita! Gracias, chicas. Esto me da una idea. No hay razón para que Mavis grave a una estrella del pop... ...si no hay estrella del pop que filmar, ¿cierto? No, no la hay. ¡Hola, Mavis! ¡Hola, Mavis! ¡Hola, Mavis! ¡Hola, Mavis! ¡Ahora sí me cansé! ¡No la encuentro! ¡Gran idea, Cerecita! ¿Funcionó? ¡Bertrán! ¿Nosotros huimos de los retos? No, nos enfrentamos. ¡Correcto! ¡Cámara lista! Encontraré a esa Cerecita, Cerecita, aunque tenga que quedarme aquí toda la semana. Oh... No funcionó. ¡Y... ¡Rodando! ¡Hola, gente afortunada! Es... mmm... Mavis Macedonia. Y esto es... Estilo de Vida de las Pequeñas Grandes Estrellas. La pregunta de hoy es... ¿Dónde estará, Cerecita? Esta solitaria superestrella parece más solitaria que nunca, pero no teman. Mavis sabe que ella está cerca. No podrán disfrutar de sus vacaciones si están ocupadas escondiéndome todo el tiempo. ¿Por qué no la dejamos hacer la entrevista y estoy segura de que luego se irá? ¿Estás segura? ¿Qué tan malo puede ser? Saldré de mi escondite. ¡Hola, Mavis! Aquí estoy. ¡Lista para la cámara! ¡Ah! ¡¿Lista para la cámara?! ¡Corten! ¡Corten, corten, corten, corten! ¡Asteroides estupefactos! ¡Te hacen cocinar tu propia comida! ¿Qué clase de hotel es este Bahía Brisa Brillante? Ahm... Pero... ¿No es el Bahía Brisa Brillante? Cerecita, necesitas una lección sobre protagonizar. Mavis lo sabe. Vamos, pequeña estrellita. Hora de nadar, querida. El agua está maravillosa. ¿Qué? Eso no fue agradable, Mavis. ¡Sí! Lo siento, querida. Te recompensaré. Te haré la estrella de mi siguiente episodio. Aquí tienes, Luz de Luna. Ahora recuéstate y me la... No te quedes ahí como un meteorito caído. Por favor, tráele una bebida refrescante a Cerecita. Lo siento, Mavis. No puedo hacer esto. No puedo pedirle a mis amigas. Tienes razón. Solo yo. Yo, que soy Mavis, podré mostrarte cómo vacacionar unas glamurosas vacaciones. ¿Dónde me registro? Nuestra... primera huésped... No es... No... No encuentro palabras para describirlo. ¡Ah, bien! Así es como vacacionan las superestrellas. ¡Ah! Es su octava limonada. Y sigue pidiendo toallas limpias. Bueno, solo piénsenlo. Ella le hace una gran reseña a nuestro hotel. Y quizás tengamos montones de huéspedes el próximo verano. ¡Eso sería genial! Solo que ella sigue llamando a nuestro hotel por otro nombre. Chicas, creo que es hora de que... pues, amablemente le pida que... se marche. Pedirle que se marche, pero... Oh, vayas amargas. Nunca le pedimos a nadie que se marche de Tutti Frutti. Es tan... poco amistoso. Bueno, ella es poco amistosa. No significa que debamos serlo. Pero se suponía que nosotras seríamos las primeras huéspedes, no ella. Si no la hiciéramos sentir tan... tan cómoda... Ahora nunca se irá. ¿Cómoda? ¡Oh! ¡Qué gran idea! ¡Esta seguramente funcionará! Y... ¡Rodando! ¡Ay, Bismacedonia! Aquí en una hermosa noche de luna en el Hotel Bahía Brisa Brillante. Psst. Están casi listos. Bien. Bien, chicos. ¿Recuerdan qué hacer? ¡Sí! ¡Sí! Control cangrejo al líder lagarto. Control cangrejo al líder lagarto. Los cangrejos están listos. Líder lagarto a control cangrejo. El lagarto está listo. La operación Incomodar a Mavis está en marcha. Aquí vamos. Cerecita. Corren por sus vidas. ¡Es el ataque de los cangrejos pellizcones! ¡Ah! 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 ¡Bien, Berrikin Bruce! ¡Apaga la tormenta! ¿Mavis, estás bien? ¡Qué tormenta, ¿no? Aquí las tenemos todo el tiempo. ¡Oh, sí! ¡Junto con el lagarto de cuatro cabezas y esos cangrejos pellizcones! ¡Oh! Bueno, no nos hará sentir mal si quieres irte. Es decir, es demasiado peligroso para cualquiera. Nosotros entenderemos. ¡Esto es increíble! No tenía idea de lo emocionante que era esto. La emoción de estar mano a Mavis con la naturaleza misma. Este lugar me ha dado vida. No me odies, Cerecita Estrellita, pero me olvidaré de reportar sobre celebridades, insignificancias y tonterías. Mi nuevo programa será una serie de aventuras protagonizadas por mí. Lo llamaré Mavis, una macedonia contra la naturaleza. Con todos sus peligros, este hotel es la locación perfecta. Me estacionaré aquí permanentemente. Mavis ordenó un almuerzo empacado de ensalada de frutas y sufle de chocolate con mucho chocolate. Dice que irá a un paseo de aventuras por la selva donde explorará nuevos territorios. ¡Nuestras vacaciones están acabadas! Nuevos territorios. Nuevos territorios. Rosita Fresita, ¿aún tienes el primer bosquejo de nuestro ensayo? ¿El que escribiste para ganar las vacaciones en el Bahía Brisa Brillante? Sí, pero ¿por qué? Creo que tengo una idea. Morita, necesito tus habilidades de publicación. Cerecita, cariño. No me desees un viaje seguro porque me voy a filmar mi primer programa en tu emocionante selva. Regresaré a tiempo para la cena si sobrevivo. ¿Eso suena? Emocionante. Casi tan emocionante como la última edición de la revista Más Allá de la Aventura. ¿Casi? ¡Déjame ver eso! ¿Reportaje especial de la doctora viajera Matsi Matsimon sobre sus aventuras en la extravagante exótega terriblemente emocionante, magníficamente tentadora Isla Travesía Peligrosa? ¡Oh! ¡Huracanes peligrosos! ¡Nadie le roba la primicia a Mavis Macedonia! ¡Bertrán! Sí, Mavis. Resérvanos el primer vuelo a la Isla Travesía Peligrosa. ¡Adiós, Mavis! ¡Adiós! 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 Quería que se fuera, pero ahora siento que la he engañado. Bueno, si la engañamos. Supongo que nunca pensamos que realmente funcionaría. Ahora me siento mal. Tenemos que decirle la verdad. Ah, ¿Mavis? Hay algo que queremos decirte. La historia sobre la Isla Travesía Peligrosa. Ese lugar no existe. ¡Ay, estrellitas! ¿Tratan de proteger a Mavis del peligro? Soy temeraria. Soy temeraria. Enfrentaré lo que sea por conseguir una gran historia. No, en serio. Verás, solo queríamos pasar nuestras vacaciones. ¡Vacacionando juntas! No trabajando en un programa de televisión. Y debí decirte toda la verdad desde el principio. Así que, la verdad es que no existe la Isla Travesía Peligrosa. Peligros y riesgos. Eso no me interesa. Si no hay una isla como esa, pronto la habrá. Y Mavis Macedonia la descubrirá. O algún lugar más cautivante. Adiós, estrellitas. Me voy a explorar tierras desconocidas. Todo el hotel, todo para nosotras. Nuestras vacaciones por fin pueden comenzar. ¿Y no pudimos tener nuestra fiesta bailable en la playa? ¿Las piñas asadas sobre el fuego? Bueno, lo intentamos. Sí. Lo intentamos. ¡Qué es tan gracioso! ¿Cómo lo intentamos? Todo el mundo construyendo el hotel, esconderme y los bebés Berrykins vestidos de cangrejos. ¿Qué tal la cara de Mavis cuando vio al monstruo lagarto? Eso fue fabuloso. ¿Saben? Tuvimos unas grandiosas vacaciones. No lo que esperábamos, pero quizá aún más divertidas. ¡Sí! ¡Sí! ¿Saben por qué detener la diversión? ¿Nosotras huimos ante los retos? ¡Nos enfrentamos a ellos! ¿No podemos juntar las sombrillas de la tela del traje de lagarto y hacer una tienda? Sí, tendremos nuestra fiesta playera. Traeré los trozos de piña. Oigan, ¿qué les parece? Se detuvo la lluvia. Rápido, antes de que comience de nuevo. ¡No hay demasiado zona, Onya! ¡No hay demasiado! ¡No hay mucho! ¡No hay mucho! ¡No hay mucho! ¡Bien! 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 ¡Hola, Berrikins! ¿Qué es eso? ¿Puedo jugar también? ¡Claro! ¡Vamos a buscar más dientes de león! ¡Tengo una idea! ¡Vamos a buscar más dientes de león! ¿Qué hacemos ahora, Naranjita? ¡Ya lo verán! ¡Toma! ¡Aquí tienes Naranjita! ¡Gracias, Frambuesita! ¡Es perfecto! Pero aún no entiendo para qué es... ¡Para esto! ¡Vaya! ¡Eso parece divertido! ¡Gracias, Dulce de Limón! ¡Perfecto! ¡Gracias, Dulce de Limón! ¡Otra clienta satisfecha! ¡Gracias! ¡Ótra clienta! ¡Ótra clienta! ¡Haciendo muy divertido! ¡Familas! ¡Otra clienta! ¡Oh, sí! ¡Familas! ¡Oh, sí! ¡Oh! ¡Otra clienta! ¡Oh! ¡Oh! ¡Otra clienta! ¡No, no, no! ¡Ahí! ¡Oh, no, no! ¡Familas! como una de las porterías. Y la otra. ¿Qué tal esa margarita de aquí? La inclinada. Es perfecta. Ahora solo necesitamos unos... ¡Árbitros! ¡Uy! Tal vez este juego necesita una regla de no pararse sobre los hombros de los demás. Yo sé lo que necesita. ¡No es justo! Espera, ¿puedes hacer eso? No hay una regla en contra de esto. De hecho, aún no he inventado ninguna regla. Bueno, en ese caso... Un palo saltarín no es rival para dos pájaros. ¡Sí! ¡Se está haciendo tarde! Será mejor que regrese al café. Ajá. Y yo tengo que volver a mi tienda. Lo mismo digo. Yo también. ¿Qué día tan divertido ha sido este? Inventaste un gran juego, Naranjita. ¿Cómo lo llamas? No lo sé. Es una bola rellena con pelusas de diente de león. ¿Qué tal si lo llamamos... ¡Diente bola! ¡Diente bola! ¡Sí! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Sí! Muy cuidadosamente, el pequeño Berrikin subió de puntillas a la escalera del cast... ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene bloqueada! ¡Esperen! ¡No hemos terminado la lectura de cuentos! ¡Hola, Morita! ¡Hola, Rosita Fresita! ¿Está bien si leemos los cuentos aquí esta mañana? ¡Claro! ¡Pero está tan lindo afuera! Está un poco... Un poquito ruidoso afuera. ¿Qué quieres decir? No puedo imaginar un mejor día para un picnic debordado. ¡Hola, Rosita Fresita! ¡Hola, Rosita Fresita! ¡Hola! ¿No iban a abordar hoy? Bueno, nos atrapó la emoción del diente bola. Y pensamos en terminar nuestro picnic aquí. Ya sabes, para no distraernos. ¡Hola, Rosita Fresita! ¡Sí! ¡Hola, Rosita Fresita! ¡Hola! Me preguntaba si podía pedirte un favor. ¡Por supuesto! ¿Qué necesitas? Necesito ayuda para limpiar parte del prado. ¡Claro! Con gusto te ayudaré. ¡Ah! Y bien, ¿para qué estamos limpiando? Para tener un espacio para usar en mi recital de baile. Espera un minuto. Pensé que el recital sería cerca de la glorieta. Así era. Pero ahora que el diente bola es tan popular, pensé que sería más fácil... mudarme. Hay suficiente espacio para todo el mundo. El diente bola no debería alejar a las personas. Y también debería haber suficiente espacio para jugar diente bola. ¡Correcto! Todos deberían poder disfrutar del espacio abierto tan solo con un poco de planificación. ¡Eso! ¡Sí! ¡Así es! ¡Así es! Entonces, ¿quién debería planificar? Yo me ofrezco. Pero debo terminar los trajes para el recital de ciruelita primero. Es cierto. Y yo necesito ensayar. ¿Qué podría hacerlo? Bueno, ya que fui yo la que puso a rodar la bola... Más bien a flotar. Tal vez debería ser yo la que encuentre una forma de mantener las cosas justas para todo el mundo. Quizás pueda trazar, o no lo sé, una especie de horario. ¿Qué hay de dulce de limón? ¿Yo? ¡Sí! Tú organizas horarios todo el día. Y los problemas aquí parecen ser de horarios. ¡Ah! Supongo que sí se trata de horarios. ¡Bueno, lo intentaré! ¿Eso te parece bien, Naranjita? Tú te ofreciste primero. Oh, no hay problema. Creo que Frambuesita tiene razón. Dulce hará un muy buen trabajo. Además, estoy muy ocupada con mi tienda. Y con el nuevo juego, me he retrasado un poco. ¡Nos vemos después! ¡Bien, Naranjita! ¡Hasta luego! ¡Bien, Naranjita! ¡Bien, Naranjita! ¡Bien, Naranjita! ¡Nuestro tiempo terminó! ¡Tú sigues, Morita! ¡Gracias! Había una vez un gran bebé Berrikin a quien le encantaba dar volteretas. Y muchas volteretas. ¡Me encanta esa historia! ¿Y ahí de noche? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué están todos parados por ahí? Estamos esperando que termine la hora de Morita para poder volver a jugar. ¡Oh! ¿Dónde está Morita? Terminó hace un rato. Y volvió a su tienda. Entonces, ¿por qué no van a jugar? El horario de Dulce de Limón dice que no podemos hasta que termine la hora de Morita. Pero eso no tiene... ¡Vamos! Esto no parece correcto. ¡Hola, chicas! ¡Hola! ¡Hola, Rosita Fresita! ¿Y Dulce de Limón? ¡Hola, Dulce de Limón! ¿Cómo te va? ¡Bien, bien! Casi tengo esto listo, creo. Una hora para regar las plantas, una para probar la jalea. Dulce de Limón, quizá una hora es demasiado tiempo para algunas actividades. Y muy poco para otras. Ah, ¿qué quieres decir? No necesité una hora entera para leerle a los Berrykins. ¿Y los Berrykins necesitaban más de una hora para jugar? ¡Hielos! No lo había visto así. Estoy acostumbrada a hacer citas para el salón por hora. Ya sé cómo puedo resolverlo, pero me llevará una eternidad. No tengo tiempo para mis citas de peinados. Tal vez otra persona pueda encargarse mientras yo me pongo al día. Bueno, estoy muy ocupada, pero supongo que... ¡Oh, oh! ¿Saben quién es buena en esto? ¡Morita! Ciruelita tiene razón. ¿Yo? Sí. ¿Ahora qué lo pienso? Investigación, detalles, resolver números. Esas son cosas en las que eres buena. Bueno, sí me gustan esas cosas. Bueno, está bien. Haré lo mejor que pueda. Oh, gracias. Esto es grandioso. Ven, te ayudaré a mover todos los papeles. ¿Te parece bien que Morita se encargue del horario? Oh, claro. Es la clase de cosas donde ella es buena. Ella resolverá qué es lo mejor para todos. ¡Oh, aún tengo mucho que hacer en mi tienda! Será mejor que vuelva allí. ¡Adiós! ¡Adiós, naranjita! ¡Adiós, naranjita! ¡Ajá! ¡Tal como lo pensé! Sí, creo que eso es. Las líneas longitudinales tienen los días de la semana. Los rectángulos representan diente bola. Este es el bordado, un cuadrado. Cuentos para los bebés Berrikin son un hexágono. Y el recital del baile de Ciruelita es un círculo. Feria de libros, dos cuadrados. Bueno, eso fue las nueve de la mañana del martes. Ahora, el miércoles. Eh, esperen. Este es el lunes. Un segundo. Bueno, eso concluye la parte de la presentación de mi, de mi presentación. Pero hice una copia de los horarios para todos en un tamaño de bolsillo para que siempre puedan llevarlo. Aquí tienen. Esto es para ti. Este es tuyo. Aquí tienes. Ten. Este es tuyo. Uno para ti y uno para ti. Bueno, esto es realmente grandioso, Morita. Montones de detalles y tan meticuloso. Gracias, pero no me importa decirlo. Diseñar esto fue más complicado de lo que yo pensé. Seguro funcionará muy bien. Una vez que todos lo aprendan. ¿Qué sucede? ¿No es mi turno para la feria de libros? Pensé que tenía mi clase de gimnasia ahora. Pero todos piensan que les toca hacer sus actividades ahora. ¡Oh, oh! ¡Mi turno! ¡No es justo! Aquí dice que... Revisé aquí dos veces y sé que es mi turno. ¡Oh! ¡Vaya! Esperen, regreso enseguida. Bueno, está aquí en alguna parte. Este no es. ¡Ajá! El prado hoy será usado para... La fiesta sorpresa de J.D. Boog. Faltan dos meses para mi cumpleaños. ¡Esperen! ¡Qué fiesta sorpresa! Sé que está aquí. Acabo de verlo. Lo siento. Escuchen. A todos nos gusta el diente bola, ¿cierto? Por ahora, todos vamos a jugar y yo diseñaré un horario mejor. ¡Oh, de acuerdo! ¡Qué fiesta sorpresa! ¡También! ¡Ja, ja! ¡Vamos los viejos! ¡Vaya! Esto es más complicado de lo que pensé. Creo que puedo enderezar el resto del día. Pero quizás una de ustedes deba intentarlo después de esto. ¿Qué tal tú, frambuesita? ¡Oh! Bueno, con gusto lo intentaría. Pero creo que la persona perfecta es... ¡Tú, Rosita Fresita! ¿Tú organizas actividades en el café? Quizá, pero me pregunto si Naranjita debería intentarlo primero. ¿Naranjita? ¡Claro! ¿Por qué no? ¡Oh! No, 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 no. No es lo que pensamos que ella puede hacer. Es decir, es grandiosa pensando rápido. ¡Excelente! Pero a veces ella... ¿Te precipita con las cosas? Sí. Y nunca hizo esta clase de planificación antes. Ninguna de nosotras ha hecho esta clase de planificación. Creo que si le damos una oportunidad, nos sorprenderá a todos, incluyendo a ella misma. ¡Hola a todas! ¿Qué sucede? Bueno, Rosita Fresita tuvo una idea. Y queríamos saber qué opinabas. Su idea es que tal vez tú deberías organizar las áreas abiertas. No sé si soy buena en esa clase de cosas. Planificar, organizar, programar. Y realmente tengo mucho trabajo en la tienda ahora. ¿Qué trabajo debes hacer? Bueno, debo llevar la cuenta de lo que la gente ha comprado para saber qué reordenar. Debo resolver dónde colocar todo lo que compré una vez que llegue. Y tengo que poner todo en su lugar especial en los estantes para que todos encuentren lo que están buscando. Luego debo hacer mi calendario semanal. Ya saben dónde organizo qué días limpio la tienda, qué días lleno los estantes. A mí me suena mucho a planificación, organización y programación. Lo es. Es por eso que no tengo mucho tiempo para... ¿Por qué están sonriendo? Por todo lo que acabas de decir. Es planificar, y organizar, y programar. ¡Exactamente la clase de planificación, organización y programación que las áreas comunes necesitan! Y yo debería saberlo. ¡Hola a todos! Esto parecía un gran trabajo al principio, pero me di cuenta de que era igual que trabajar en mi tienda. Tenía que comenzar con una actividad, luego pasar a las demás. ¿Y por qué no pensé en eso? Así que pasé a los trabajos más pequeños, y el primer trabajo fue... ¡organizar el juego de diente bola! ¡Por supuesto! ¡Eso tiene sentido! Así que, establecí seis equipos. Todos pueden inscribirse para estar en uno. Yo estaré en el equipo naranja, naturalmente. Determiné cuánto tiempo lleva jugar un juego. Luego añadí cuántos juegos debemos jugar a la semana para terminar una temporada de un mes. Así que, los lunes, miércoles y viernes son días de diente bola. Planifiqué toda la temporada. ¡Incluso hay un campeonato! ¡Oh, sí! Una vez que organicé el juego, pude resolver todo lo demás en el resto de la semana. ¡Sí! Aquí está el desfile de modas de frambuesita. ¡Oh! ¡Es perfecto! Dos horas es justo la cantidad de tiempo para prepararlo. Y este es el tiempo perfecto en el que se mantienen despiertos los bebés Berrykins cuando les leo. Y mis clases de gimnasio están programadas cuando la brisa está fresca y agradable. Y hay versiones más pequeñas del horario para que se lleven a casa. ¡Vaya, naranjita! Parece que pensaste en todo. Desearíamos haber sido más útiles. ¡Pueden serlo! Hay algunas cosas que aún podemos hacer. ¡Oigan! ¡Esos equipos necesitan uniformes! Yo puedo diseñarlos. Y el diente bola debería tener un libro de reglas. Siempre quise escribir un libro oficial de reglas. Los equipos deberían tener unas porras. Iré a trabajar en rutinas de porristas. ¡Oh! Cielos, naranjita. Lamento haber cuestionado si podías hacer esto. Yo también me cuestioné. Fue Rosita Fresita quien me hizo entender que podía hacerlo. La única forma de saber si podemos hacer algo bien es intentándolo. O de descubrir qué no haces muy bien. ¡Naranjita! ¡Espera! ¡Eso fue increíble! Me alegra haber podido ayudar. Es por eso que quería hablar contigo. Quizás podrías ayudarme a organizar la oficina postal. ¡Claro, J.D. Bug! ¡Me encantaría! ¡Naranjita! ¡Necesito pedirte un favor! Por supuesto, princesa. ¿Qué puedo hacer por usted? Me pregunto si podrías ayudarme a hacer que la valla fábrica funcione un poco mejor. Ciertamente lo intentaré después de que ayude a J.D. Bug con la oficina postal. ¡Allí estás! He estado intentando encontrar una mejor forma de arreglar todos los libros de mi tienda. Quizás tú podrías... ¿Ayudarte a organizar? ¡Claro! ¡Justo después de que ayude a J.D. Bug y a la princesa Berrikin. Es decir, justo después de un juego más de diente bola. ¡Vamos! Vuela hasta el cielo alcanzar. Siempre sigue hasta el final. Si te caes, solo vuelve a empezar. Haz tu mejor esfuerzo. Eso cuenta, olvida el resto. No siempre todos podemos ganar. Aquí y ahora, al mundo le vas a mostrar que puedes brillar. Nunca, nunca, nunca digas nunca en ti mismo. Nunca dejes de creer. Nunca, nunca, nunca digas nunca porque tú tienes que vencer. No debo saberlo todo para saber que tú nunca, nunca debes, nunca debes en ti mismo dejar de creer. C 연 leave a ver. No debo saberlo todo para saber dejarlo todo para saberlo. Gracias por ver el video.